Mediante este acuerdo, los viajeros desocuparán las aduanas y la inmigración de los Estados Unidos antes de abordar, reduciendo el tiempo de espera y facilitando conexiones rápidas a los vuelos. En mayo del 2015, el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, identificó el aeropuerto de Punta Cana como uno de los 10 lugares prioritarios para la expansión del proyecto de predespacho, para añadir a la actual presencia de prechequeo que tenemos de aduanas y control fronterizo en 15 lugares en 6 países diferentes. Por medio de esta facilidad aumentarán las oportunidades de capacidad y crecimiento de los aeropuertos y las compañías aéreas en nuestros países, así como se va a establecer un importante y significativo impulso al sector de la industria turística. Para el empresario Rainieri se trata de un hecho único en América Latina que impulsará la economía y al turismo del país. Estamos convencidos que eso va a beneficiar enormemente al país. De modo que nosotros lo saludamos, hemos apoyado esta iniciativa y esperemos que esto redunde en beneficio del país. Por otro lado, el ministro de Turismo Francisco Javier García indicó que se espera unos 6 millones de turistas hasta final de año, un aporte de 6.800 millones de dólares para la economía dominicana. La firma de este acuerdo coloca a la República Dominicana dentro de un estatus de un país en el que existe una seguridad aeroportuaria puesta ya a prueba. Este es un acuerdo que aunque nosotros lo estamos firmando hoy como país, no somos el único país que lo ha solicitado. Son muchos los países. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.